El clave del aire blanco El suspiro detenido Que en el hoy se hace flor Con el perfume más fino Que en el hoy se hace flor Con el perfume más fino Hay amor, hay amor La flor y la niña La flor y la niña La niña, la flor De clave del aire blanco Nadie ofenda su blancura Porque tiene parecido De la inocencia más pura Porque tiene parecido De la inocencia más pura Hay amor, hay amor La flor y la niña La flor y la niña La niña, la flor y la flor Y la flor y la nariz Y la alelu